El Festival del Fanático fue el escenario elegido para anunciar oficialmente el equipo de los navegantes del Magallanes que estará disputando la temporada 2014-2015 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el que buscarán coronarse por tercera vez consecutiva. El roster, lo que es la parte criolla, es la base, es lo más importante para lograr los triunfos. Creemos tenerla bien sólida en todos los aspectos del juego. Pudimos repetir a Mitch Lively, que fue el lanzador del año pasado. Tenemos lanzadores de mucha experiencia, tanto Leroux como Blevings, como Richardson y el mismo Lively tienen ese perfil. Y Coreki, creo que en el mercado de las posibilidades como cerrador, era la mejor opción, fue el mejor cerrador del AAA en la Liga Internacional. La presión sobre los eléctricos comienza a palparse entre algunos de los expertos, quienes coincidieron en que el resto de la Liga está con hambre de triunfo en la campaña por empezar. Todos en este momento tienen el mismo chance de ganar. Magallanes tiene el compromiso de tratar de reconquistar el campeonato. Por decirlo de alguna forma, por la experiencia, que todos andan con ganas de ganar. Y creo que el tricampeonato Magallanes se le va a poner duro, porque los demás siete equipos quieren ser campeones. Sin embargo, existe optimismo sobre la nueva alineación que dirigirá Carlos García. Yo creo que esta versión del Magallanes de la temporada 2014-2015, en el papel, tiene mucho más profundidad que las dos anteriores. Y si las dos anteriores ganaron el campeonato, ya ustedes saben lo que pienso del Magallanes de este año. El equipo, más bien lejos de cualquier cosa, lo que ha hecho es reforzarse de una manera bien importante, fortalecerse, diría yo, es la palabra allá que cabe perfectamente. Y el equipo luce muy bien. Y poder nosotros brindarles ese tricampeonato y después, posteriormente, otra asignación pendiente, que es la Serie del Caribe. También tenemos eso pendiente, digamos, en nuestra libreta de anotaciones. Ahora los fanáticos podrán disfrutar de la Plaza de las Estrellas, en la que se rinde honor a las figuras más importantes del equipo. Este es un escenario ahorita que estamos estrenando, que es la Plaza del Fanático, la Plaza de las Estrellas, donde prometemos nuevamente otra campaña de éxito y, bueno, en busca del tricampeonato. Y hay mucho que reconocer. Desde hace dos años, Magallanes se detiene ya su Salón de la Fama. Ha empezado a reconocer a esas figuras que han hecho posible escribir la historia del equipo Magallanes. Y esa plaza se ha creado para eso, ¿no? Un pequeño lugar donde reconocer a esas personas que ya han sido exaltadas. ¡Gracias!